Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues ya estamos aquí iniciando el programa Punto por Punto con Madaí Martínez. El día de hoy en esta mañana tenemos a Ramón Cambero Pérez, quien es el dirigente estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Nayarit. Ramón, buenos días y gracias por acompañarnos. No, buenos días, Madaí. Buenos días a ti. Buenos días a nuestros compañeros de Panorama Nayarit. Y gracias por la invitación. Bueno, pues la intención es platicar. El día de hoy va a haber alianzas o no va a haber alianzas con el PRD, PT, PRS, Convergencia. Y quisiera que nos dijeras, ¿qué piensa el Comité Estatal acerca de una probabilidad de alianzas con el PRD? Mira, el Comité Estatal, primeramente, darte los antecedentes. Durante muchos años nosotros pugnamos porque hubiera en Nayarit un Comité Directivo Estatal. Y antes del Comité, obviamente, un Consejo, que es el que elige. Entonces, hoy tenemos ya un Consejo, tenemos las comisiones del Consejo, tenemos el Comité Estatal, tenemos nuestras estructuras municipales ya reformadas, ya modificadas. Y debo decirte, pues, que el tema de la alianza es un tema que está en la agenda política del PAN. Me parece, pues, que en este momento el PAN tiene una prioridad, que es ocuparse del fortalecimiento interno, interno, de la organización interna, de nuestra estructura territorial, de nuestra vertebración con los funcionarios, con diputados, con regidores, con delegados federales, con diputados federales, con nuestras estructuras municipales. Y son los temas que ahorita son prioridad para el partido. Los temas que tienen que ver con la política electoral será un tema que está ahí en el ánimo de la gente, que está en el ánimo de los militantes. Hay muchos militantes que nos han externado su simpatía con la posibilidad de la conformación de una alianza. Y les hemos dicho, pues, que ese tema el partido no le va a rehuir, no le va a sacar la vuelta, sino al contrario, lo va a debatir de manera interna. Y el próximo año, es decir, a partir de enero, seguramente este tema estará, pues, en los órganos de decisión y de dirección del partido. ¿En lo personal Ramón Cambero Pérez simpatice con la idea de una alianza? Mira, en lo personal Ramón Cambero es dirigente y va a escuchar la opinión de la militancia. Y lo que la militancia decida, defina, eso va a ser lo que Ramón Cambero va a defender. Debo comentarte, pues, que seguramente la conformación de una alianza potencializa las posibilidades de triunfo electoral para la gubernatura y para muchas presidencias municipales, porque es el razonamiento que muchos compañeros nos han hecho. Pero, sin embargo, insisto, pues, ahorita en este momento nosotros estamos ocupados en fortalecernos internamente, en generar cuadros que puedan competir por las alcaldías el próximo año, por diputados que puedan contender por sus distritos y regidores que puedan contender por su demarca. Si dependiera de Ramón Cambero Pérez, alianza sí, alianza no. Mira, yo, como no es un tema que depende de Ramón Cambero, es un tema que depende de todo lo que tiene que ver con el partido, obviamente hay que ser muy respetuosos, siempre hemos sido muy institucionales, y nuestras opiniones personales cuando somos dirigentes, pues, a veces tenemos que guardárnoslas y recoger los anhelos y las aspiraciones de la gente, y eso es lo que va a hacer Ramón Cambero, va a recoger los anhelos de la militancia, y lo que la militancia decida es lo que vamos a defender a nivel local y a nivel nacional con el Comité Ejecutivo Nacional. ¿En qué dice el Comité Ejecutivo Nacional? Mira, yo creo que a juzgar por lo que ha sucedido en las últimas decisiones del Comité Ejecutivo Nacional, debo decirte que también está en la agenda la conformación de la alianza de Nayarit, porque sabe perfectamente lo que está sucediendo aquí en nuestro estado. Ahora, pues, con la llegada de un nuevo gobierno, y donde se nos ha dicho que Nayarit ya no es igual, pues sí, nosotros sí hemos visto que Nayarit no es igual, porque antes teníamos un poco más de seguridad, tenemos seguridad, hoy no la tenemos, y hay muchos temas donde efectivamente no somos igual, y yo creo que eso, el Comité Ejecutivo Nacional y el partido, ante la posibilidad de generar condiciones de vida mejor para las familias de los Nayarit, no va a tener ningún inconveniente en que el tema de la alianza se debata también al seno del Comité Ejecutivo Nacional. Tal vez no se da la alianza, ya hay especulaciones, los PRIistas dicen, algunos analistas de tracción PRIista dicen que esta alianza no resultaría, porque el contrario de Echevarez no resultó, que fue solamente el poder por el poder y que no hubo una propuesta firme. Pues solamente que sean magos o que sean brujos los PRIistas para que adivinen el futuro, a mí me parece pues que primero no sabemos cómo vayamos a contender el próximo año, y si la decisión de los órganos de los partidos fuera conformarse en alianza, yo estoy convencido que lo haremos con un proyecto de gobierno que le garantice bienestar social a las familias de los Nayaritas. En consecuencia, pues cualquier otro comentario, me parece pues que únicamente es una descalificación a ciegas y a tontas y a locas, y me parece, insisto pues que yo creo que brujos no son y no pueden adivinar el futuro del desarrollo de nuestro estado. ¿Están nada las condiciones para que el PRI pierda al gobierno, para que no llegue al triunfo en las próximas elecciones? Yo creo que, digo, es muy obvio, me parece que en la elección del 2008 el PRI pierde ocho presidencias municipales, cuatro en el norte que son gobernadas por el Partido de la Revolución Democrática, concretamente el caso de Huacicor y Tecuala, Caponete y Rosa Morada, y cuatro presidencias municipales en el sur, empezando acá por San Blas, Islán del Río, Aguacatlán y Jala, en manos del Partido de Acción Nacional, y recientemente en la elección a diputado federal de tres distritos, pues únicamente se queda con uno, el Partido de la Revolución Democrática se queda con uno y el Partido de Acción Nacional con uno. En consecuencia, pues el PRI, ante la opinión de la ciudadanía, no ha sabido gobernar nuestro estado, en consecuencia ha habido una sanción electoral, ha habido un voto en contra del actual gobierno, y por eso perdieron ocho presidencias municipales, y por eso perdieron dos distritos electorales, y por eso van a perder la gubernatura. En el caso de Nayarit, ¿el tema de la inseguridad está cambiando el panorama político? ¿El tema de la seguridad? Bueno, es un tema delicado, verdaderamente nos debe de tener a todos muy consternados el tema de la seguridad, yo lo único que puedo decir que los que tienen una responsabilidad, es decir, el gobernador actual, el presidente municipal de la capital del estado, debe de ponerse a trabajar por la seguridad de las familias tepicenses y las familias nayaritas, y no estar pensando, pues, en el proceso electoral del año 2011. ¿Están las renovaciones de los comités municipales? Bueno, es un tema interno del partido, este... ¿Están ahorita ya? Si te refieres a ese tema interno nuestro, hemos hecho un diagnóstico de las estructuras municipales, y nosotros con el fin, pues, de inyectar ánimo, energía, pasión, este... vamos a hacer algunos... hemos hecho algunos cambios en las estructuras municipales, algunos enroques, y me parece, pues, que eso va a potencializar el trabajo político del partido. Vamos a hacer una pausa y volvemos con la reforma política que propone el Partido de Acción Nacional. Vamos a una pausa y volvemos.